Bueno chicos, buenas noches. Tenemos lo siguiente. Tenemos la FAQ del Día de la Madre. Acontecimiento que va a estar comprendido entre los días 7 y 10 de mayo. Como estamos acostumbrados, el acontecimiento va a empezar a las 12 del mediodía hora local del servidor. En este acontecimiento vamos a encontrarnos dos barcos de acontecimiento, de los cuales uno es normal y uno es almirante. Cofres de acontecimiento, cuatro misiones, de las cuales tres son normales y una es repetible. Y una clasificación de acontecimiento. El acontecimiento, en pocas palabras, es lo mismo que el acontecimiento de la noche de las brujas. O sea, con la diferencia que no hace falta matar un NPC para que salgan los gatos negros, o en este caso, los NPC Corazón de la Matriarca. ¿Sí? Que una vez que hundimos, o se hunden determinada cantidad de estos NPC, sale la Delicia de la Reina. A los NPC mencionados, primeramente, se los puede atacar con cualquier tipo de munición, mientras que a esta última Delicia, únicamente se la puede atacar con munición Elite. La munición que hace daño adicional a los NPC del acontecimiento, es la munición Rompecorazones, o la bala Rompecorazones. Y después, las recompensas posibles por parte de los NPC son, por parte del Corazón de la Matriarca, y Experiencia, Perlas, Coronas o Monedas Yulón. Además de que el jugador que le cause mayor daño, recibirá cristales y una pólvora negra. Mientras que la Delicia de la Reina, en función del daño que le ocasionamos, seremos recompensados con, Experiencia, Perlas, Coronas o Monedas Yulón, y el jugador que le cause mayor daño, recibirá coronas. Asimismo, el que le dé el último disparo, va a recibir monedas Yulón. ¿Sí? ¿Saben a qué me recuerda este evento, no? Al alzamiento de Magallanes. Así que bueno, eso es todo, ¿sí? Ah, no, me olvidaba. En los cofres de acontecimiento podemos encontrar las siguientes cosas. Palas, Rompecorazones, Corazones de León, Amuletos de Zimbi, Amuletos de Legua, Fuegos de Dragon nivel 2, Imparables, Y Cañones, Tormenta de Fuego nivel 0, ¿sí? La misión es repetible. Cali, como fue durante el acontecimiento de la noche de brujas, va a ser repetible cada 8 horas. Pero no se ilusionan demasiado, ¿sí? No creo que den nada diferente, nada significativo por esta misión, ¿sí? ¿Por qué nada significativo? Porque estaba hablando con gente que estuvo haciendo las misiones del evento de la noche de las brujas y la misión repetible lo que pagaba era 2.000 corones y alguna cosa más. O sea, sí, es significativo para alguien que recién va empezando, pero tengamos en cuenta que cuando alguien recién va empezando, quizás no está preparado para poder hacer o completar esa misión. Después hay que tener en cuenta también que calculo que habrán logros de temporada y calculo que uno de esos logros podría ser conectarnos los días de acontecimiento, ¿sí? Como fue en el último acontecimiento de la noche de las brujas y otro quizás matar NPCs. ¿O qué suponen o qué logros consideran que podrían llegar a poner? ¿Hacerle daño al almirante? Todo podría ser, uno nunca sabe. Pero no creo que pongan 3 logros de temporada en un evento de 3 días, ¿sí? Quizás ponen conectarnos y matar NPCs o conectarnos y hacerle daño al almirante o alguna cosa de esas. Bueno, me despido, ¿sí? Evento corto. Recordemos que el 7 de mayo, calculo que les voy a traer un video, ¿sí? Mostrando a ver qué es lo que pusieron en el área de pago y qué es lo que podemos encontrar en el agua, ¿sí? Después, otras preguntas. ¿Habrá tienda de acontecimiento para que cumplimos al menos llaves? Y después, ¿habrán balas de rompecorazones para comprar? Y si las hay, ¿se podrán comprar únicamente con perlas, coronas o mixtas? O sea, perlas y coronas. Digo, sin límite de compra, ¿eh? Porque quizás ponen limitadas por perlas y te las ponen libres o sin límite por coronas porque ya no sería la primera vez que ocurren estas cosas. Y después, ¿será rentable el evento o no lo será? Ya lo veremos más adelante. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!